Música Recibamos este nuevo día con la luz del Señor, con la luz inmensa de su palabra, porque ya lo dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos. Pues dejemos que el Señor ilumine los pasos de hoy. Tomamos el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lámpara es tu palabra para mis pasos, es verdad. Los tangos a los tangos, como cantan la soledad, como cantan la tribulación y la angustia. ¿Te acuerdas de la comparsita que cuenta la historia en su letra de aquel hombre que está en la cárcel y siente una tristeza infinita? Y dice, estoy solo, nadie me mira. Ni el abogado viene a verme, ni me saluda, ni mi familia viene tampoco a visitarme. Y aquí mis compañeros son más enemigos que amigos. Qué soledad, qué tristeza, qué oscuridad. Y hasta el perrillo tampoco me mira y se olvidó de mí. ¡Hoy los tangos, como cantan las tristezas humanas! A Saqueo tal vez le pasaba algo, tenía de todo, pero tal vez estaba huérfano de amor. Y por eso cuando Jesús lo llama, Saqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa, a él se le iluminó la vida, tanto que hasta llegó a compartir sus bienes. Jesús le transformó la vida, pero hacia la alegría, hacia la plenitud, hacia el dar y el darse. Y Saqueo fue feliz desde que hospedó a Jesús. Jesús, ¿no crees tú que tus soledades, a veces tus torpezas, tendrían un gran arreglo si tú escucharas a Jesús? Hoy quiero hospedarme en tu casa. Y tú le hablas de par en par tu casa, tu hogar. Señor, sé el dueño de mi casa. Señor, te abro mi corazón. Reina y gobierna en mi corazón. Guía mi corazón. Escúchalo. Hoy el Señor quiere hospedarse en tu casa, en ti. Dile como Saqueo, Señor, con alegría te recibo. Y sé que mi vida tendrá una transformación grande, bella e inmensa, como su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.